La rectoría de la Universidad de Costa Rica anunció las nuevas medidas sanitarias y de retorno gradual a la presencialidad en la docencia para el segundo semestre del 2021. Se habilitará el uso de las instalaciones universitarias para que el cuerpo docente imparta aquellos cursos que poseen algún componente práctico bajo una modalidad híbrida entre la presencialidad y la virtualidad. A la fecha, 604 cursos ya cuentan con un componente presencial para este segundo semestre. Se permite el uso de las instalaciones universitarias como salas de estudio, laboratorios de cómputo y bibliotecas, siempre cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Se habilitará algunas rutas y horarios de buses externos de la universidad según las necesidades estudiantiles y del personal administrativo y docente. La Vicerrectoría de Vida Estudiantil deberá coordinar con las sedes regionales la apertura segura de las residencias estudiantiles y responder a las nuevas demandas de la presencialidad. El regreso paulatino a la nueva normalidad requiere del cuidado mutuo y de la responsabilidad individual. En caso de ser necesario, las medidas podrían variar a lo largo del semestre, lo cual se estaría comunicando oportunamente.